Muy buenas noches a todos los presentes. Es un honor para mí darles la bienvenida a este seminario sobre el impacto de las normas internacionales de auditoría y las PIV en la gestión de calidad de las firmas en auditoría. Este encuentro marca un paso significativo en nuestro compromiso por la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Quiero agradecer en primer lugar a la Comisión Especial del DOM por su dedicación y esfuerzo en la organización de este seminario. De igual manera, quiero ofrecer la gratitud a todas las personas aquí presentes. Como sabemos, la contabilidad en el sector público juega un papel crucial en la toma de decisiones y en la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas. La implementación de las NIA nos va a permitir alinearnos con estándares internacionales reconocidos, lo cual fortalecerá nuestra credibilidad y mejorará la calidad de los procesos de auditoría. Durante este seminario tendremos el privilegio de escuchar a expertos que nos compartirán el conocimiento y experiencia con nosotros. Entonces, los animo a participar activamente y hacer preguntas a través del chat de Zoom y de Facebook que serán transmitidos al expositor y aprovechen esta oportunidad para fortalecer sus conocimientos y habilidades. Sin más preámbulos, damos inicio al seminario. Presento con ustedes a quien estará a cargo de la moderación. Ella es magíster en Ciencias Económicas con mención en Auditoría y Control de Gestión realizado en la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo de Huaraz. También es docente universitaria, nombrada en la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago de Antunes. Es contadora pública colegiada con 21 años de experiencia en el sector público como gestora en diversos gobiernos locales, sociedades de beneficencia y empresas privadas. Actualmente es miembro alterno de la DOM 6 de la Junta de Decanos de Colegios y Contadores Públicos del Perú. La magíster contadora pública colegiada Rosa Imelda Rodríguez Rodríguez. Le doy el pase para su exposición. Muchas gracias. A todo mi saludo por asistir a este evento denominado el impacto de las líneas y la PIF en la gestión de calidad de las firmas de auditoría. Si bien es cierto, la auditoría es un campo muy importante de gestión de los contadores, donde nosotros nos podemos desempeñar. Muchos vamos por la auditoría, otros vamos por la contabilidad, otros quizás por el peritaje, otros por la gestión. Entonces, nuestro campo de acción de la contabilidad es muy amplio. Y en esta oportunidad nosotros tenemos la presencia de expertos en el campo de la auditoría para enriquecer nuestros conocimientos en cuanto a nuestra profesión contable. Y esencialmente que nosotros vamos de la mano con la auditoría. Siempre, como usted se me ha presentado, yo soy docente en la Universidad de Santiago Antunes de Mayolo. Y a nuestros alumnos, especialmente mi persona, dice, nosotros siempre cuando optamos contador, como contador, vamos a tener del otro lado al auditor, ¿no? Alguien que nos va a estar de repente vigilando. No por ver que estemos haciendo las cosas mal, sino para nosotros trabajar correctamente o hacernos ver si hemos tenido un error o no hemos tenido un error. Pero esencialmente el auditor, como decimos, es un paso más de la contabilidad, ¿no? La auditoría. Entonces, este seminario, este conversatorio va a estar dividido en cuatro partes, ¿no? La primera parte se va a tratar sobre las normas internacionales sobre la gestión de calidad. La segunda parte sobre las normas internacionales de auditoría. La tercera parte sobre los pronunciamientos internacionales de formación, ¿no? De nuestra profesión. Y la cuarta parte, el impacto de la NIA y la PIR, ¿no? En la gestión de calidad de las firmas de auditoría. En esta oportunidad, nosotros tenemos, pues, este, como expositores al doctor David Izaguirre, ¿no? Al magíster Alex Cuscano y al magíster Óscar Falconi. En la primera parte va a estar a cargo del magíster Óscar Falconi Panana, ¿no? Quien es socio de Falconi y Asociados. Es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Regresado de la maestría en Contalía Convención en Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 35 años de experiencia, ¿no? Brindando servicios profesionales de auditoría, de impuestos, precios de transferencia, asesoría de negocio, entre otros. Pertenece al Comité Técnico del Instituto Peruano de Auditores Independientes, IPAI. Es certificado internacionalmente en NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra, ¿no? Integrante de la Comisión Nacional de Control de Calidad de la Junta de Canos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Integrante de la Comisión de Control de Calidad de la IC. Es responsable del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Junta de Canos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Presidente de la AGN Internacional para la Región de Centro y Sudamérica. Exgerente de auditoría de la KPMG. Ha escrito, ¿no? Diversos artículos para la revista Contele y Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú y para Procapitales, ¿no? Cuenta con más de 15 años de experiencia como docente posgrado en la Universidad de San y en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha dictado seminarios en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana, ¿no? Sobre NIA y NIF. Entonces, vamos a dar la bienvenida, ¿no? Al colega Oscar Falconi Panana para hacer la exposición, ¿no? De la primera parte del conversatorio. Adelante, colega Oscar. Ok, Rosa, después a David lo presentas también en su... Sí, sí, cuando me terminó. Me parece genial, perfecto. A ver, voy a ver mi pantalla. No sé si ahí la pueden revisar. Sí, sí, se ve este, colega. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Perfecto. Entonces... Sería para que la pantalla completa. La puse con pantalla completa aquí. Ah, ya, esa Xita, donde dice todas las herramientas, más arriba. Esa. No, ahí abajo hay una X al costado de herramientas. Sí. Ya, ok. Ahí sí. Ya, sí, ahora sí. Bien, en primer lugar, agradecer al presidente de la Junta de Decano de los Colegios Contadores Públicos, agradecer a los organizadores por permitirnos difundir los conocimientos adquiridos en lo que hace al tema de las normas internacionales de gestión de la calidad, en lo que hace a los temas de la DOM relacionados con las normas internacionales de educación para los profesionales contables. Esto es un desarrollo que tenemos que ir difundiendo cada vez más para conocimiento de todos los profesionales en el contexto de mejorar nuestro servicio a la comunidad de negocios, mejorar nuestra atención a cada uno de los profesionales que nos solicitan el servicio, empresas o profesionales. Entonces, dentro de las DOM hay siete DOM, y esta es la número dos normas relacionadas con la educación profesional. Y dentro de ellas hay ocho, ocho normas, o hay ocho pronunciamientos internacionales de formación. Hay ocho pronunciamientos internacionales de formación. Por eso es que vamos a ver aquí algunas situaciones de este impacto de las normas internacionales de auditoría y los pronunciamientos internacionales de formación en la gestión de la calidad de las firmas de auditoría. Miren, qué interesante. Aquí nos podemos quedar algún par de horas solamente explicando el título de ese impacto que estos pronunciamientos que estos pronunciamientos tienen en las NIAs y cómo el auditor debe gestionar la calidad de este servicio. Entonces, esto es todo una relación de normas, pronunciamientos, pero todo se concentra en el tema de la ética profesional. Como responsables de establecer políticas de gestión de la calidad en nuestras empresas o en el servicio personal que otorgamos a nuestros clientes, estas deben estar dentro de la ética profesional cumpliendo con cada una de las gestiones de calidad. ¿Cómo gestiono la calidad en el servicio que vamos a dar? Entonces, en esto vamos a revisar las normas internacionales sobre la gestión de la calidad, las normas internacionales de auditoría, los pronunciamientos internacionales de formación, los PIF, el impacto de la NIA y el PIF en la gestión de la calidad. Yo me voy a concentrar solamente en la número uno, normas internacionales sobre la gestión de la calidad. Entonces, ahí podemos hacernos una serie de cuestionamientos, porque para entender la normatividad tenemos que cuestionarnos, porque si la damos de aceptada, de plano, entonces podríamos tener alguna colisión en su interpretación. Entonces, primero la cuestión del marco internacional de gestión de la calidad. Oscar, pero tengo el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Tengo el marco internacional para las PYMES, ¿sí? Oscar, tengo el marco de referencia para las normas peruanas de información financiera. Sí, sí la tiene. También tengo el marco de referencia para las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Sí, por cierto. Y es más, como parte de las normas internacionales de auditoría, nos guían en esa norma NIA 200 inicial que el profesional antes de iniciar un servicio tiene que conocer al cliente para saber qué tipo de servicio le voy a dar, en cuál de los marcos de referencia vamos a aterrizar, cuál es el marco de referencia utilizada por el cliente para elaborar su información financiera y con base en ello, en todos los marcos de referencia, tiene que ser elaborado con calidad. ¿Para qué? Para poderla gestionar. Esta norma no reemplaza, sino que abre un abanico de situaciones a la norma internacional de control de la calidad 1 que teníamos. Entonces, esta norma internacional de control de la calidad 1 se abre en dos. La norma internacional de gestión de la calidad 1 y la norma internacional de gestión de la calidad 2. Uno que son los elementos o componentes y la dos que es revisiones de la calidad. Entonces, aquí nos ponemos a pensar y decir, a ver, la primera norma va a estar relacionada con todas las políticas y guías que deben ser implementadas por los profesionales contables. Pero, Oscar, yo soy una sociedad individual de responsabilidad limitada. Yo soy el socio, soy el gerente, soy el portapliego, soy el secretario, soy el mensajero, soy todo. ¿Debo aplicar esta norma internacional de gestión de la calidad? Sí, no en la amplitud que la norma prescribe, sino acondicionando al servicio que yo estoy otorgando. Porque me está pidiendo una entidad, un servicio, yo tengo que evidenciar que cumplí con cada uno de los requisitos para darle un servicio de calidad. Pero, Oscar, yo no me voy a revisar. Claro, usted no se va a revisar, pero la norma dice, busca un par. Por cierto, que tienes que buscar un par que sea ético, que te diga la verdad, que te haga un análisis consensudo y donde cometes un error, te avise y te prevea que tienes que corregirlo. Hay que buscar un par que, no ese par que a ojos cerrados te dice todo está bien. No, tienes que buscar a alguien. Por eso hago referencia y resalto nuevamente el tema del código de ética profesional. Todo lo que hagamos tiene que estar enmarcado dentro del código de ética y los valores asociados al código de ética que tenemos que profesar, que tenemos que difundir y sobre todo que tenemos que dejar evidencia. Yo no puedo decir, yo cumplo con el código de ética, yo tengo los valores y los cumplo. Yo no, yo no lo puedo decir, yo lo tengo que hacer. ¿Quién me lo tiene que decir? Un tercero que mira y evalúa mi servicio, mi trabajo. Entonces, eso es un tema que tenemos que ver dentro de este sistema de la gestión de la calidad. Antes la norma internacional de control de la calidad simplemente era un tema de un checklist. Lo hice, lo hice, no lo hice, lo hice, no lo hice, lo hice, no lo hice. Hoy es, ¿cómo lo hice? ¿En qué momento lo revisé? ¿Quién lo revisó? ¿En qué proceso de la auditoría tuve la necesidad de hacer una revisión de la gestión de la calidad? ¿Cómo voy gestionando cada uno de ellos? Ahora es un tema dinámico. Antes era un tema estático, ¿se cumplió o no se cumplió? Hoy, ¿cómo lo vengo elaborando? ¿Cómo lo vengo supervisando? ¿Cómo en algún momento hubo una deviación y esto se corrigió de acuerdo a mis recomendaciones, a las recomendaciones del socio de revisión de la calidad? ¿O el par que me vaya a ayudar en este camino de dar un servicio de calidad a nuestros clientes? Y también la NIA 220 revisaba que ya todas las normas internacionales de auditoría se están adecuando, se han adecuado para usar los mismos términos, ya no de control de calidad, sino de gestión de la calidad. ¿Bien? Miren qué interesante, nos vamos a ir a no. Y dentro de ese marco internacional de la gestión de la calidad, tenemos ahí uno hasta el 31 de diciembre del 2022 y aspectos tratados por la gestión de la calidad. Un comparativo para que ustedes puedan, sin lugar a dudas, en una hora y algo de minutos no vamos a poder hacer la extensión de todo ello. Y aquí nos podemos preguntar, Oscar, ¿y dónde encuentro estas normas internacionales de gestión de la calidad? ¿Dónde la tengo? Yo creo que Alex en algún momento le va a hacer llegar el tema, creo, en su exposición. El link, el link donde podemos encontrar a cada una de estas normas, porque eso es importante de que ustedes sepan dónde ubicar la norma para que la puedan bajar y la puedan leer, estudiar y entender, y sobre todo comprometerse con esta normatividad. En la medida que nosotros nos comprometamos con esta normatividad, genial. Y esto me hace recordar el tema de la ética profesional, y ustedes fueron fuera del país, bueno, en varias oportunidades, pero uno de ellos me llamó poderosamente la atención. Iba con una persona amiga en el auto, y él llega a una intersección y se paran, y todos están parados. Y después cambia la luz y hace que salga primero de una intersección, sale y le digo, pero ¿por qué no te mueves? Ya estamos en verde. No, Oscar, yo llegué tercero. Primero va a salir él, segundo va a salir el otro, y yo salgo tercero. Así de cumplimiento normativo, la ética profesional no me dice que yo salgo primero y se lo gano, yo soy el vivo. Eso no existe en eso. El cumplimiento, el respeto al derecho ajeno es la paz, dice, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, a respetar el derecho de los demás, a respetarnos nosotros mismos para poder dar cumplimiento a este marco internacional de la gestión de la actividad. Si yo no cumplo, soy el dueño de una institución, de una sociedad, y no cumplo las normas, ¿cómo le voy a exigir a mis colaboradores que las cumplen? Ellos simplemente van a hacer lo mismo que hago yo. Entonces, dentro de la gestión uno de la calidad, de las firmas deben realizar cada uno de las guías y procedimientos diseñados para otorgar un servicio de calidad. En la norma internacional de gestión de la calidad, te quiero ver a ti, en la norma internacional de gestión de la calidad, dos revisiones de la calidad del encargo. Entonces, aquí, esta norma nos da referencia de cómo debemos seleccionar al profesional responsable de revisar la calidad. Tiene que ser una persona que no participe en el proyecto, tiene que ser una persona que tenga experiencia en este tipo de trabajo, tiene que ser un profesional, puede ser de la firma, y la norma también nos ayuda, o puede ser un tercero, pero que reúna con todas las condiciones y criterios para poder ser el revisor de la calidad. Y la línea revisada que menciona sobre la gestión de la calidad en la auditoría de estados financieros. Noten, en la auditoría de estados financieros. Y estos son críticas, nombramientos, la gestión misma de la calidad en la cual debemos estar. Inclusive, le decía, en algún momento comentaba con algunos profesionales, la contraloría y la superintendencia del mercado de valores, principalmente la superintendencia del mercado de valores, la SMV, nos ha solicitado dentro de la revisión de los papeles de trabajo que evidenciemos en qué momento el socio responsable de la calidad intervino. ¿Cuál fue su participación? Las horas que utilizó, el día, por cierto, y cuál fue su informe, y si este informe ameritó algunas observaciones de mejora, y cómo el equipo logró superar estas observaciones de mejora. Miren, qué interesante. O sea, ya no solamente es revisar el producto final, sino cómo en el proceso se ha venido revisando la calidad del servicio, cómo se ha venido gestionando la calidad. Se le preparó al profesional antes de llevarlo a revisar una cuenta, se le informó, se le instruyó, se le capacitó para que él tenga todos los elementos necesarios para obtener la evidencia, procesar, aplicar los procedimientos de auditoría, y dejar la evidencia sustentada que podemos dar una opinión que está bien, o que tiene una desviación, o que tiene una limitación, por cierto. Entonces, todo esto me lo está dando en el marco conceptual de la calidad. Y el sistema de gestión de la calidad es un engranaje. Miren, a David, porque él diseña estos temas, y miren, cómo pone estos engranajes. ¿No? Sistema de gestión de la calidad está integrado. Vamos a decir, todo debe ser como una máquina que funciona a la perfección, que eso debe ser nuestro objetivo. Diseñado, implementado y operado por una firma de auditoría, y esto proporciona seguridad razonable de que la firma y su personal cumple con la responsabilidad. Lo tengo graficado, lo tengo diseñado, lo tengo en mi manual, lo tengo en el proceso de la auditoría, cumplo en la fase de la ejecución, la planificación, la ejecución y en el momento del informe. En cada uno de ellos voy a acceder a actividades razonables. Y estas normas profesionales requieren requerimientos legales y de pronto regulatorios, porque eso es correcto, dentro del marco de todos los marcos conceptuales necesarios para elaborar la información financiera, mencionan los procedimientos los procedimientos necesarios para poder levantar la información, lo que le llaman las características cualitativas fundamentales relevantes y las características cualitativas de mejora. Y las relevantes tienen el tema de materialidad y de legalidad. Entonces, miren ustedes, el tema de materialidad y legalidad vale decir que tengo que verificar, tengo que constatar el nacimiento del derecho de cobranza o el nacimiento de la obligación de pago que quede adecuadamente documentadas en los papeles de trabajo. Por eso mencionan acá el aspecto regulatorios aplicables a cada normatividad, eso es correcto. Y los informes emitidos son adecuados a las características y esto hay que tener cuidado porque si me contrataron para hacer una auditoría financiera no puedo emitir un informe de gestión. Si me contrataron para hacer una auditoría para el sector público y es aplicable en las normas internacionales el sector público no puedo aplicar a las NIF porque no le aplican, eso sería un grueso error por parte termino y me dice oiga pero ustedes tienen que haber preparado su informe de auditoría bajo las NIF no bajo el tema de las normas internacionales de información financiera aplico las NIA pero tengo que tener claro el marco de referencia que tengo que revisar ok mire que interesante y las NIA son las guías para ello y la realización de encargos de conformidad con esas normas que es importante tener los elementos a componentes que pasó en este cambio de lo que eran las normas internacionales de control de calidad a las normas internacionales de gestión de la calidad antes eran elementos hoy son componentes antes teníamos seis elementos ahora tenemos ocho componentes algunos se repiten y precisan requerimientos de ética aplicables en ambos casos se mantiene la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y los encargos específicos se mantienen los dos y la realización de los encargos se mantiene pero hay un tema de mejora por ejemplo el componente los elementos no tenían el proceso de valoración de riesgo de la firma de auditoría a pesar estaba en la NIA 315 a pesar que estaba en la NIA 200 pero este tema de la norma internacional de control de calidad no hacía énfasis en el proceso de valoración de los riesgos hoy si lo hace ¿por qué? porque todo inicio de trabajo está relacionado y asociado al riesgo al riesgo de incumplimiento al riesgo de deviación al riesgo de negligencia de pronto entonces el auditor nosotros auditores tenemos que tener claridad en eso por eso es el proceso de valoración del riesgo ¿cómo se hace? en el componente 2 que es el equivalente al componente 1 menciona el tema del liderazgo hoy incorporan un concepto que se viene manejando a nivel nacional e internacional que es la gobernanza o el gobierno corporativo ¿cómo está estructurada la organización? ¿cómo se ha diseñado la responsabilidad? el accionista delega su trabajo a los directores los directores delegan y hoy por cierto ya muchas universidades creo que ya están en la tercera o cuarta promoción de formación de directorios los están preparando porque ya ha salido una ley en la cual los directores tienen que tener formación capacitación y ya están creo en la cuarta promoción de las universidades de nuevos directores ya con experiencia para ellos o formados para ejercer la función de directores y los directores delegan en la gerencia general y la gerencia general delega en sus gerentes gerente de finanzas gerente de administración gerente de recursos humanos etcétera etcétera y liderazgo ¿por qué? el líder el líder el líder es el no es el que manda el líder es el que las personas lo siguen sin que él dé una instrucción el líder es aquel que logra cumplir la visión de los accionistas ese es el líder ¿ok? y los requerimientos de ética que ya lo mencionaba hay el tema de recursos humanos decían el elemento cinco que hoy es el elemento entonces el componente seis ya no le pone recursos humanos solamente dice recursos porque no solamente el proyecto debe tener a la persona también debe tener al tema de las finanzas los recursos financieros también tiene que tener al equipo necesario o sea va a decir a toda la infraestructura de recursos de equipo necesario para poder cumplir con el servicio o sea los recursos no es limitado solamente a recursos humanos no a todo el recurso necesario para cumplir con los objetivos estratégicos de la gerencia en el componente siete es la información y comunicación que no estaba en el tema de elementos informar y comunicar eso es un tema importante y esencial si nosotros tenemos algo y no lo comunicamos hay un riesgo y esto nos pasa a nosotros no sé si a ustedes les ha pasado cuando somos auditores y llegamos a una institución le pedimos que nos hagan llegar el plan estratégico y dicen no Oscar eso es top sacre no yo no lo puedo difundir pero como no lo vas a difundir y sobre cuál van a avanzar cuál va a ser la base para hacer o que cada profesional o gerente hagan su plan de trabajo su plan de desarrollo en el próximo año si no saben cuál es el plan estratégico de la empresa ese plan estratégico tiene que estar difundido tiene que estar publicado tiene que estar en intranet tiene que hacerse de conocimiento ¿para qué? para que el desarrollo profesional su plan de acción durante el año sus objetivos sus metas estén en función sus metas personales y objetivos personales en función a los objetivos las metas a los objetivos y las metas de el plan estratégico del negocio tienen que ir en el mismo en la misma línea eso es y seguimiento hoy hay un proceso de seguimiento corrección esto verde es lo que la cosecha de estos nuevos componentes ¿qué más deberíamos hacer? y miren qué interesante porque yo le hago seguimiento y ahí lo dejo acumula se acumula se acumula llegamos a la empresa ¿cuántas observaciones y recomendaciones tienen más de 400? ¿de cuántos años? de 5 y no hacen nada hoy hay que hacer la corrección correspondiente miren cómo vamos en ese sentido y los componentes bueno aquí nuevamente pero ya de lo que hemos venido conversando conceptualmente los componentes para cada uno de ellos el proceso de valoración del riego para implementar ese enfoque basado en riegos de la gestión de la calidad el gobierno corporativo sea el tema de hacer actividades en beneficio de la comunidad el gobierno corporativo me permite o le permite a las empresas tener las labores de ayuda social ¿ok? entonces eso es algo importante hoy no solamente me dedico a mis objetivos como negocio sino me dedico a mejorar a toda la comunidad a todas las empresas a los stakeholders que están a mi alrededor que viven y trabajan con nosotros y eso es una parte fundamental hacer toda la gestión de labor social para poder integrar a todos los grupos y que forman parte de la entidad y lograr tener la fidelización de este equipo ¿ok? y las personas y los clientes requerimientos de ética ya lo mencionaba la realización de los encargos para promover y recitar esa consistencia los recursos que ya lo expliqué la información y comunicación y quiero determinar que esta corrección creo que es importante para evaluar el diseño implementación y funcionamiento del sistema de gestión de la calidad la corrección me va a permitir orientarme hay una deviación me corrijo y voy hacia ellos la norma internacional de gestión de la calidad que son revisiones de la calidad es tiene por objetivo realizar esta evaluación con un juicio importante significativo del equipo del encargo y las conclusiones a las que se llegue el revisor de la calidad y sus colaboradores tienen que trabajar en forma conjunta a través de integrar al equipo las competencias y la capacidad nuevamente dentro de los pronunciamientos internacionales de información está concentrado en desarrollar identificar las competencias de los profesionales en qué soy competente en qué estoy especializado en qué me va a guiar a eso un tiempo suficiente del trabajo en la parte de la planificación la experiencia del socio va a permitir decirle que este tipo de trabajo o este tipo de revisión en determinada cuenta o rubro de los estados financieros o si hablamos de la autoridad de gestión en este proceso productivo o en este proceso de transformación cuánto tiempo necesito para revisar A, B y C eso es fundamental y la autoridad propiedad la ética y cumplimiento de las normas creo que es también importante revisar en ese sentido ok y finalmente la NIA 220 que se actualiza y enfatiza la importancia del escepticismo profesional y el juicio que debe tener el profesional el auditor en este caso para poder ejercer la evaluación de cada evento económico en la obtención de la evidencia le aplicamos procedimientos de auditoría para poder decir esto está correcto de acuerdo a ha sido preparado de acuerdo a está diseñado de acuerdo a y las conclusiones que lleguemos es cumplimiento o no cumplimiento de ello entonces eso está dentro de la NIA 220 en la auditoría de los estados financieros en lo que hace a la gestión de la calidad bueno hasta aquí mi participación se lo voy a dejar ahora creo que sigue Alex gracias colega Oscar no gracias a ustedes voy a dejar de compartir ya gracias ahora vamos a tener la participación del colega magister Alex Richard Cuscano Cuscano quien es coordinador general del comité técnico de las DOM de la junta de decanos de colegio contadores públicos del Perú ante la IFAP y socio de auditoría y consultoría contable en Global CPA ejecutivo con más de 17 años liderando e integrando equipos de alto rendimiento en Deloitte KPMG y Banco BCI en Perú es docente de la escuela de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ESAM vamos a dar la bienvenida al colega para que pueda explicarnos con respecto a la segunda y tercera parte de este conversatorio adelante colega Alex muchas gracias colega Rosa buenas noches con todos los amigos que nos están acompañando en esta tarde ya entrando para la noche conversando un poco sobre aspectos técnicos de la profesión contable y también lo que nos están siguiendo por las redes sociales de la junta de decanos tanto como Oscar como David y como Rosa que estamos en este conversatorio formamos parte de lo que es la comisión técnica de las DOM ante la IFAC representando la junta de decanos ¿no? y socializando cuál es nuestro rol y cuál es nuestra misión parte desde el compromiso que tiene Perú a través de la junta de decanos de formar parte del organismo más importante a nivel mundial de la profesión contable como es la Federación Internacional de Contadores la IFAC ¿no? entonces al formar parte de este organismo nos sometemos tenemos que dar cumplimiento a ciertas obligaciones ¿ya? y dentro de las obligaciones que nos establecen está el cumplimiento de las normas técnicas que la misma IFAC y la Fundación de IFARES emite ¿no? publica es decir que no solo significa que estemos o formemos parte de la IFAC y podamos utilizarlo en todos nuestros eventos en nuestras certificaciones sino que también tenemos que ser responsables en el cumplimiento de esas declaraciones ¿no? por eso hablamos declaraciones de los organismos miembros hay las siglas DOM entonces si bien en nuestro país hay mucha regulación que establece la aplicación de estándares internacionales en los campos de la auditoría en los campos de contabilidad en los campos de la ética en los campos de la educación etcétera hay todavía una brecha que debemos de cubrir y lo haremos básicamente con el esfuerzo de todos porque formamos parte de la profesión contable ¿ya qué me refiero? tenemos normas legales que establecen el uso la aplicación de normas de contabilidad ¿no? las NIF NIF para pymes normas contables para microempresas ahora hablamos de las normas de contabilidad para el sector público ¿no? entonces si nos preguntamos si estamos obligados o no a aplicar esos estándares internacionales pues la respuesta es sí ¿no? están todas esas regulaciones pero si nos vamos ahora a preguntar si es que lo estamos aplicando es decir si estamos o no preparando nuestros estados financieros utilizando esos estándares internacionales quizá la respuesta no es un contundente sí ¿no? la respuesta será un poco tibia porque todavía estamos en ese proceso ¿no? oye sabemos que estamos obligados pero todavía no lo estoy haciendo ¿no? y esa brecha se debe por un lado al desconocimiento ¿no? es decir hemos venido por décadas a lo mejor desarrollando una contabilidad mixta una contabilidad basada en criterios particulares o basada en criterios tributarios etcétera pero oye eso ya ha cambiado ¿no? nos hemos subido a la tendencia de la convergencia a nivel de normas contables y debemos utilizar estándares internacionales entonces por un lado está el desconocimiento ¿no? por otro lado está sabiendo la existencia de estos estándares sabiendo que estamos obligados no no somos conscientes de la aplicación como tal ¿no? por ahí buscamos algunas excusas o buscamos algún sustento que nos exima de esa obligación cosa que no lo hay ¿no? para ser renuentes a la aplicación de esos estándares internacionales ¿no? ¿por qué? porque no somos conscientes o no conocemos la importancia de estas normas técnicas ¿no? entonces parte de la labor que realizamos como comisión técnica es difundir la existencia de estos estándares internacionales y concientizar al profesional contable que si no aplicamos estas normas difícilmente pues vamos a garantizar que nuestros servicios que brindamos a la sociedad a nivel local a nivel internacional son de calidad ¿no? y solo he tocado el ejemplo de las normas contables lo mismo ocurre por las normas de auditoría ¿no? entonces si yo hago auditoría estados financieros sea para entidades de sector privado o para entidades de sector público aplico las NIAs o aplico el manual de auditoría financiera gubernamental que se basa en NIAs ¿no? existe la obligación y ahora la otra pregunta es ¿estamos haciendo auditoría utilizando esos estándares internacionales? ¿no? porque de lo contrario si es que no estamos realizando ese trabajo de auditoría utilizando los estándares internacionales o el manual de auditoría financiera gubernamental que se basa en las NIAs pues difícilmente repito vamos a asegurarle al mercado que esos dictámenes que esos informes de auditoría son de calidad ¿no? precisamente este conversatorio trata de resaltar ¿no? la aplicación de las normas de gestión de la calidad que nos acaba de hablar Oscar la aplicación de las normas internacionales de auditoría que ahora vamos a comentar al respecto y también los pronunciamientos internacionales de formación o más conocidas como las normas internacionales de educación de tal manera de que esto nos lleva a asegurar de que los servicios que brindamos pues son de calidad ¿no? entonces ¿cómo impacta la aplicación de esas normas de gestión de la calidad las normas internacionales de auditoría las normas internacionales de formación en los en los trabajos que realizan las firmas de auditoría ¿ya? esto como preámbulo y ahora sí me permito compartir para seguir compartiendo la presentación que tenemos para esta para esta noche ¿no? como segundo punto vamos a abordar las normas internacionales de auditoría en estos pocos minutos vamos a tratar para un poquito de resumir cuál es el alcance de estas normas técnicas ¿ya? haciendo paso hacia atrás el mundo del aseguramiento es tan complejo ¿no? que abarca trabajos de aseguramiento de nivel alto estamos hablando de los trabajos de auditoría donde aplicamos las normas internacionales de auditoría pero también hay trabajos de aseguramiento con un nivel moderado cuando por ejemplo realizamos trabajo de revisión de estados financieros y aplicaremos las normas internacionales de encargos de revisión y lo mismo ocurre también para otros tipos de trabajo de aseguramiento con normas específicas también técnicas cuando ya hablamos de un examen de auditoría pues nos referimos o nos tenemos que remitir a las normas internacionales de auditoría este conjunto de normas que se divide por secciones ¿no? nos establece de alguna manera el paso a paso genérico que debemos de seguir para desarrollar un trabajo de auditoría ¿y por qué digo paso a paso general o genérico? porque no es que la mismanía se va a llevar de la manito de forma tan tan concurrente y que te va a decir cómo es que tienes que aplicar ciertos procedimientos de auditoría no sino que te da las pautas generales y será cada y cada firma de auditoría o cada sociedad de auditoría tendrá que tomar en cuenta esas pautas generales y aterrizarlo en lo que se le conoce como su manual de auditoría o su metodología de auditoría ¿no? ¿cuáles son los temas que aborda la NIA? como decíamos está dividida por secciones desde la sección 200 hasta la 899 ¿ya? la sección 200 segundo acá la sección 200 tiene que ver con esos principios generales y responsabilidades es decir por ejemplo qué consideraciones que tiene que tomar en cuenta la firma de auditoría antes de empezar el encargo como tal cuál es el alcance de una auditoría de los estados financieros cuáles son las limitaciones que esto conlleva ¿no? normalmente varios de los párrafos que están en estas secciones se colocan en las cartas de compromiso en los contratos en la sección 300 a la 499 está todo lo relacionado a la evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados hoy en día hablamos de que las auditorías no solamente las auditorías de estado financiero sino las auditorías internas se basan en riesgos ¿no? esa es la metodología que ya venimos aplicando desde hace bastante tiempo ¿no? entonces cuando nosotros vamos a diseñar procedimientos de auditoría los diseñamos con base a los resultados del entendimiento del negocio del entendimiento de los flujos de transacciones o más conocido como los ciclos de negocio ¿no? del entendimiento de ese control interno ¿no? de tal manera que en función a lo que nosotros hemos conocido y validado del control interno pues estableceremos una estrategia general de auditoría oye confiaremos en controles no confiaremos en controles nos iremos más a procedimientos de sustanciación o procedimientos sustantivos ¿no? cuál va a ser la estrategia de la participación de los especialistas etcétera pero en función a esos riesgos que hemos identificado riesgos inherentes riesgos a nivel de saldos de cuenta riesgos de desemarcha etcétera ¿no? entonces elaboramos una matriz donde por cada proceso que se gestiona algún saldo de cuenta alguna transacción alguna revelación vamos a identificar los riesgos relacionaremos relacionaremos sus aseveraciones ¿no? colocaremos los controles o las actividades de control que hayamos identificado que la empresa ha implementado para poder responder esos riesgos ¿no? y en función a ello es que yo voy a diseñar lo que conocemos como nuestros programas de auditoría o la respuesta de los riesgos evaluados ¿no? establezco mi estrategia oye pruebo o no esos controles que hemos identificado ok luego me voy a procedimientos sustantivos ¿qué tanto porcentaje me voy a procedimientos de controles ¿qué tantos porcentajes me voy a procedimientos sustantivos ¿no? luego la sección 500 tiene que ver con la evidencia ¿no? en resumen todo lo que nosotros vamos a ir realizando tiene que quedar documentado ¿no? eso de nuestro lado pero también cuando vayamos realizando nuestros procedimientos de auditoría y para poder confirmar para poder refutar ¿no? algún saldo de cuenta alguna transacción alguna aseveración que se relaciona mejor dicho con un saldo de cuenta con una transacción pues necesitamos evidencia necesitamos el soporte ¿no? entonces aquí las NIAs incluso establecen requerimientos específicos cuando se trata de validar estimaciones contables cuando se trata de validar por ejemplo el tema de empresa en marcha validar el tema de hechos posteriores entonces aquí la norma te da consideraciones específicas para tener evidencia respecto a ciertos riesgos evaluados ¿no? relacionadas a algunas aseveraciones de saldos de cuenta transacciones y revelaciones la sección 600 tiene que ver con el uso de trabajos de otros ¿no? por un lado la empresa que vamos a auditar dentro de su estructura de sistema de control interno tiene la unidad de auditoría interna que hace el trabajo de monitoreo de vicepresisión entonces ahí nos preguntaremos nosotros en una auditoría de estados financieros si es que podríamos o no utilizar la evidencia que ha obtenido el equipo de auditoría ¿no? está también por ejemplo en los casos en que la empresa tiene que recurrir a un tercero para que le pueda ayudar por ejemplo a desarrollar a una política contable o a realizar alguna estimación contable ¿no? o sea por ejemplo hemos hecho una revaluación de activos fijos y hemos contratado a un tasador hay un informe de por medio que me sustenta esos registros contables perfecto entonces nosotros como equipo de auditoría financiera si es que el equipo ADOC no domina mucho los temas de valoración pues incluirá a otro experto para que ese experto revise el trabajo realizado por el experto contratado por la entidad ¿no? o por ejemplo cuando las empresas tienen organizaciones de servicios ¿no? oye una empresa terceriza algún proceso que tiene que ver con la generación de información financiera entonces ahí nosotros también solicitamos intervención para poder tener evidencia acerca también de si sus controles internos o los controles que la misma entidad tiene respecto a la información que posee ese tercero son adecuados o si es que la empresa que estoy auditando a lo mejor tiene todo su o parte de su procesamiento tecnológico ¿no? o a lo mejor su servidor o donde guarda toda la información con un tercero ¿ok? entonces puede haber un informe allí independiente donde haya hecho una evaluación de esos de ese tercero ¿no? entonces a eso se enfocan las minas de la sección 600 las minas de la sección 700 ya se enfocan en la parte final de una auditoría conocemos como los informes ¿no? evaluamos los resultados obtenidos en la etapa de ejecución ¿no? y con base a ello nosotros analizamos cuál es la opinión que vamos a emitir si existen o no errores materiales generalizados no generalizados si existen limitaciones materiales generalizados o no generalizados y cuál podría ser un impacto en la opinión emite una opinión no modificada que conocemos como una opinión limpia emitimos una opinión modificada que podría ser calificada o podría ser una abstención o podría ser una opinión negativa ¿no? con base repito a los resultados que hemos obtenido ¿no? y quizá lo más resaltante en los últimos años de esta sección ha sido la inclusión de la NIA 701 denominada cuestiones claves de la auditoría ¿no? esto de uso obligatorio cuando auditamos entidades que son de carácter público ¿no? debemos incluir esa sección en el dictamen y si no es una entidad de carácter público pues será opcional incluir esa sección y las secciones 800 tienen que ver con áreas especializadas ¿no? alguna una estimación compleja valores razonables ¿no? que pueda ser parte también de la evaluación de riesgos por parte del auditorio la NIA 200 la resaltamos porque aquí nos habla sobre el cumplimiento con el compromiso ¿no? nosotros somos conscientes de cuál es el encargo que hemos aceptado ¿no? aquí es donde nosotros tenemos que colocar realmente el alcance de servicio decíamos hace un rato que tiene que quedar claro el alcance dentro de la carta de compromiso o dentro del contrato muchas veces se genera una falsa expectativa de qué es lo que hacemos en una auditoría de estados financieros ¿no? por ejemplo la gerencia ¿no? la dirección puede pensar de que contratan a los auditores y el auditor pues nos va a revisar el 100% de nuestros procesos el auditor nos va a decir si estamos bien o no a nivel de nuestros estados financieros de nuestro control interno de nuestra gestión tributaria de nuestra gestión de lavado de activos etcétera entonces puede haber esa expectativa por parte de la dirección por eso es importante que desde el inicio ¿no? nos sentemos con el cliente para explicarle cuál es el alcance ¿no? más allá de lo que pueda estar escrito en la carta de compromiso explicarlo o educarlo de una manera que se entienda que nosotros no estamos enfocados a realizar un trabajo de auditoría tributaria un trabajo de auditoría sistemas un trabajo forense no nosotros estamos enfocados en una auditoría de estados financieros que como parte de nuestros procedimientos de auditoría identifiquemos alguna situación que tiene que ver con esos asuntos pues los indicaremos de acuerdo a lo que nos exige también la NIA 260 o la NIA 265 pero debe quedar claro lo que es el alcance de nuestro trabajo resaltamos también la NIA 315 y la NIA 500 que tiene que ver con las aseveraciones y procedimientos porque esta es la manera más lógica de entender lo que es una auditoría de estados financieros ¿no? a veces podemos pensar de que una auditoría de estados financieros se concentra únicamente en lo que son los saldos o los importes que están en los estados de resultados pero ese es el resultado final ¿no? es el producto final que nosotros auditamos es todo lo que está detrás todos esos procesos ese personal que está involucrado los sistemas de información que se utilizan ¿no? entonces para eso las normas de auditoría desarrollan lo que se le conoce como las aseveraciones lo que en algún momento se le conocía como errores potenciales ¿no? de tal manera que los riesgos que nosotros vayamos identificando los tenemos que asociar los tenemos que relacionar con una aseveración ¿no? dos ejemplos nada más vamos y auditamos los activos fijos ¿no? muchas veces nos vamos directamente a realizar un listado de procedimientos ya pero vayamos desde el inicio tengamos un entendimiento de cómo se procesan los activos fijos ¿no? perfecto de acuerdo a ello identificamos riesgos oye ¿cuál es el riesgo de que no existan esos activos fijos? perfecto entonces con base a ese riesgo relacionado a la aseveración de existencia es que yo voy a diseñar procedimientos de auditoría como por ejemplo inspección o observación ¿no? a mí como auditor me preocupa de que esos activos fijos no existan ¿no? es decir la aseveración de existencia por lo tanto ¿qué voy a hacer? voy a inspeccionar los activos fijos no voy a observarlos y hago mi visita ¿no? ¿para qué? para que con base a ello finalmente tenga mi evidencia para poder validar esa aseveración lo mismo vamos a tener que hacer con todos aquellos saldos de cuenta transacciones y revelaciones que hayamos clasificado como materiales con la nueva NIA 700 revisada modificada principalmente por la entrada en vigor de la NIA 701 cuestiones claves que mencionamos hace unos minutos la estructura del dictamen pues ha cambiado ¿no? antes poníamos directamente la opinión sin necesidad de fundamentarla ¿no? y solo la fundamentábamos cuando era una opinión modificada cuando era una opinión calificada una abstención de opinión cuando era una opinión negativa hoy en día así la opinión se limpia ¿no? es decir no modificada o modificada se tiene que agregar los fundamentos de la opinión y cuando la opinión es limpia se agregan esos párrafos de el auditor ¿no? la firma de auditoría ha seguido el código de ética del IESBA que es el código de ética internacional para el caso peruano tendríamos que agregar también que hemos aplicado el código de ética peruano ¿no? y que somos independientes también de la entidad que estamos ahorita ¿no? esos son párrafos que debemos incluir como parte del fundamento de la opinión declaramos también que hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría y que para el caso peruano aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú solo para recordarles la versión que está vigente hoy en día del compendio de Mías para hacer lo más sencillo es la edición 2021 en castellano esa es la edición que está vigente ¿ya? entonces solo enfatizo en esos párrafos de fundamento colocamos que somos independientes y hemos cumplido con todas las demás responsabilidades de ética que nos exige nuestro código de ética internacional y el código de ética peruano también ¿ya? y que cuando expresamos nuestra opinión decimos que hemos obtenido la evidencia ¿no? suficiente y adecuada para expresar nuestra opinión entonces miren este parrafito es corto pero dice mucho ¿a qué me refiero? que el usuario el mercado cuando vea ese dictamen ¿no? está leyendo una declaración una opinión una deliberación ¿no? de un tercero que dice con base ¿no? a toda la evidencia que nosotros hemos obtenido consideramos que la misma es suficiente y es adecuada para expresar expresar nuestro opinión ¿no? en el dictamen si bien colocamos cuáles son las responsabilidades del auditor que ahora se han incrementado con las modificaciones que han habido no terminamos diciendo todo lo que hacemos en una auditoría ¿ya? pero ya con lo que expresamos en el dictamen ¿no? esto está garantizando el mercado de que esta opinión estas dos o tres o cuatro hojitas que representan la opinión ¿no? resume o de alguna manera te está dando el indicativo de que hay todo trabajo desarrollado en algunos casos también se puede agregar otras responsabilidades del auditor es decir si es que el auditor además de los saldos de los estados financieros o las transacciones que están en ellos expresamos otra opinión ¿no? por ejemplo alguna revisión tributaria alguna revisión de la memoria etcétera si es que tenemos algún tipo de esa otra responsabilidad para el caso peruano en algunos sectores le aplica pero para la mayoría de empresas por decirlo así no hay esos párrafos de otras responsabilidades no obstante es importante mencionar que se hace énfasis a que nosotros nos enfocamos en aquello que es material ¿no? y que podría haber algunas transacciones algunos errores que se yo que no necesariamente hayan podido ser identificados ¿no? eso no lo decimos de forma explícita en el dictamen pero las normas internacionales de auditoría lo contemplan ¿no? y eso además forma parte de un riesgo inherente de la auditoría porque nosotros no revisamos el 100% sino que nos podemos basar también en función al entendimiento a la identificación de riesgos y también a la aplicación del procedimiento de maestría ¿no? por respecto al control interno evaluamos el control interno no lo auditamos una gran diferencia con relación a las normas de auditoría y las normas que aplicamos y las normas de auditoría que aplican en los Estados Unidos ¿ya? y en cuanto a las políticas contables nosotros también evaluamos la razonabilidad de esas políticas contables si están bien identificadas la razonabilidad de las estimaciones contables y también todas las divulgaciones que se han hecho en notas a los estados financieros también nos nos expresamos mediante empresa en marcha si es que hay algún indicador que nos haga pensar de que hay un riesgo elevado de que la empresa no pueda continuar como empresa en marcha pues puede ser considerado también como un riesgo alto en la auditoría y eso significaría pues mayores procedimientos ¿no? como decía Oscar hace un rato nosotros opinamos en contraste a un marco de a un marco contado si vamos a auditar una empresa privada pues NIF si vamos a auditar una entidad del sector gubernamental NIG-SP o si vamos a auditar una norma del sector financiero el manual de contabilidad de la SBS etcétera ¿no? y esto ya nos está exhortando nos está diciendo implícitamente de que no solo es que tengamos que ser expertos en NIA sino tenemos que ser expertos también en el marco contable que tiene que aplicar la entidad ¿ya? y también se hace referencia a nuestra comunicación que tenemos que tener con los responsables del gobierno ¿no? si identificamos algo pues comunicarlo de ser posible a la parte más alta de la organización que es los accionistas si no bajamos al directorio si no al comité de auditoría pero siempre tenemos que tener una relación una comunicación con los encargados del gobierno y el tercer punto que este sí lo voy a hacer bastante rápido para no ocupar más tiempo tiene que ver con los pronunciamientos internacionales de formación ¿no? más conocida como las normas internacionales de formación o de educación desde el punto de vista cortable ¿no? existen ocho pronunciamientos internacionales de formación que son los que estamos viendo a continuación estas normas ¿no? contemplan tres aspectos fundamentales ¿no? contemplan cuáles son esos requisitos esas condiciones esos criterios esas actitudes que debería tener una persona que decide seguir estudios superiores de contabilidad nos estamos refiriendo quizás en gran mayoría a aquellos que salen del colegio y que deciden apostar por una carrera universitaria por lo tanto el pronunciamiento número uno tiene que ver con esos requerimientos de ingreso a los programas de formación profesional de contabilidad ¿no? oye ciertas habilidades ciertas destrezas oye no se dice por lo menos tendrían que gustar los números ¿no? va más allá de eso pero este pronunciamiento establece cuáles deberían ser esos requerimientos mínimos ¿no? luego del pronunciamiento dos al pronunciamiento seis tiene que ver con el desarrollo del futuro profesional contable en otras palabras todas esas competencias esas habilidades los valores actitudes la experiencia práctica y la evaluación que se debe de efectuar aquel que ya se está formando como un contador y que quiere ingresar a ser un contador público ¿ya? estas competencias se vienen actualizando de hecho hay un borrador ya que ha salido publicado ¿por qué? porque se están agregando también competencias que tienen que ver con la sostenibilidad ¿ya? la sostenibilidad es una ola que ya viene bueno que ya está ¿no? frente a nosotros y oye tenemos que actualizar también estos pronunciamientos agregando competencias ¿no? que debe tener esa persona que se está formando para ser contador en aspectos relacionados a la sostenibilidad el pronunciamiento 7 tiene que ver con el desarrollo profesional continuo no significa que ya terminaste la universidad o tu estudio superior y ya tienes tu título y ahí terminas de estudiar ¿no? este pronunciamiento habla sobre esa formación continua ¿no? que debería tener todo profesional contable para mantenerse activo para mantenerse hábil en el campo profesional ¿no? y la número 8 la competencia número 8 tiene que ver con esas competencias que deberían tener los socios que son encargados de las auditorías de estados financieros ¿no? ojo cuando hablamos del socio de una firma de auditoría de una sociedad de auditoría pues quiero resumirlo de la siguiente manera ¿no? yo constituyo una empresa ¿no? con mis con socios accionistas lo mismo ocurre con una sociedad de auditoría yo necesito un socio vamos a registros públicos y formamos una sociedad normalmente una sociedad civil o cualquier otra estructura organizativa ¿no? somos socios y estamos formando un negocio en este caso una sociedad de auditoría o sea de acuerdo a los requerimientos ¿no? puede que yo sea contador y ya sea auditor y pueda tener mi sociedad de auditoría ¿no? pero también está el otro aspecto si realmente tenemos esas competencias para ser socios encargados de una auditoría de estado financiero ¿no? más allá de la forma porque ya soy socio de mi sociedad de auditoría la pregunta es si sustancialmente estamos aptos estamos capacitados tenemos las competencias necesarias para ser el socio responsable de trabajos de auditoría de estado financiero ¿y qué es lo que se necesita en todo caso? ¿cuáles son esas competencias? pues tiene que ver mucho con el tema de la línea de carrera que has podido hacer ¿no? no puedes solo por el hecho repito de constituir tu sociedad ya sea sociedad y empezar a liderar equipos de trabajo de auditoría si es que no has tenido experiencia en auditoría de estado financiero ese es el mensaje ¿no? entonces en la norma ocho pues están esas competencias que deberían tener los socios encargados de los equipos de trabajo de auditoría financiera eso sería por mi lado y ahora ya nos pase a Rosa también que va a presentar a David gracias colega Alex entonces continuando con nuestro conversatorio vamos a tener la última parte ¿no? que es esencialmente el tema de nuestro conversatorio el cargo del doctor David Izaguirre Quispe quien es doctor ¿no? de Contra y Ley Finanzas y maestro en ciencias contables y financieras en gestión de riesgos y auditoría integral ingresado de la Universidad de San Martín de Porres Lima ¿no? Contador público con 25 años de experiencia en auditoría 17 años en gestión del sector público certificado ¿no? internacionalmente en auditoría por las AXA de Londres certificado ¿no? de auditor independiente y especialización en auditoría financiera por el Colegio Contadores Públicos Su micro Rosa ¿se apagó su micro Rosa? Disculpen yo gracias colega David bueno percansa no me fijaba en el micrófono en esta oportunidad ¿no? agradeciendo la participación del colega Alex vamos a dar la bienvenida al doctor David Izaguirre ¿no? quien nos va a hablar esencialmente sobre el impacto de las NIA y PIF que es el tema central de nuestro conversatorio él es doctor ¿no? en Contra de la finanzas y maestro en gestión de ciencias contables y financieras convención en gestión de riesgos y auditoría integral de la Universidad San Martín de Porras contador público colegiado con más de 25 años de experiencia en auditoría y 17 años en gestión pública es certificado internacionalmente en auditoría por la de Londres es certificado como auditor independiente y especialización en auditoría financiera por el colegio contadores públicos de Lima miembro de la comisión técnica interamericana de gestión de calidad de la ISEC para el periodo 2023 2025 integrante titular de la comisión especial de la DOM-2 también con vigencia del 1 de junio del 24 al 31 de mayo del 2026 es gerente de auditoría de Enoles Monteblanco y asociación firma miembro independiente de Baker International entonces vamos a dar la bienvenida al colega David Zaguirre sé que hemos empezado fuera de seis por eso un poquito atrasados pedimos su comprensión adelante colega David Muchas gracias estimada colega Rosa buena noche con todos vamos entonces a continuar ¿de qué se trata este tema? justamente de enfatizar la gran importancia que tiene en la gestión de calidad el conocer y aplicar apropiadamente las normas internacionales de auditoría y también los pronunciamientos internacionales de formación del contador bueno sin mayor preámbulo vamos a entrar primero a dar un vistazo general ¿no? ya Alex ya trató sobre el tema de las NIA ¿no? su importancia en este en esa el efecto de esa gestión de calidad de la firma de auditoría pero vamos a tratar sobre solamente seis seis NIA en cuanto a sus objetivos y hacernos una pregunta ¿es posible que haya una buena gestión de calidad de la firma de auditoría si es que no aplicamos apropiadamente esta NIA doscientos cuyo objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres en correcciones materiales de fraude o error ¿es posible? tenemos que aplicar las NIA en el instamen no se menciona de que hemos efectuado la auditoría dando consideración a las NIA si no las conocemos no las podemos aplicar bien entonces hay un riesgo muy alto de que el trabajo no sea apropiado y no se cumple con lo que se menciona en esta NIA la NIA dos cuarenta identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude es toda una NIA que habla sobre la responsabilidad del autor frente al fraude tenemos que aplicar pruebas de auditoría sobre el tema entonces también si no la conocemos si no la aplicamos estamos en un riesgo tremendo la NIA dos cincuenta obtener evidencia suficiente y adecuada pero sobre qué el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ya se mencionó que el tema de evidencia hay toda una NIA que es la NIA quinientos que trata sobre ese tema la NIA dos treinta que trata sobre el tema de la documentación pero esa NIA dos cincuenta trata sobre la evidencia pero las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a ese sector a esa industria tenemos que aplicarlas tenemos que conocerlas tenemos que evaluarlas ¿no? para ver cómo pueden estos aspectos afectar en los estados financieros que estamos examinando luego la NIA cuatro cincuenta ¿qué tenemos que efectuar? una evaluación del efecto de esas correcciones identificadas ¿no? entonces ¿las podemos evaluar apropiadamente? ¿las estamos evaluando? ¿estamos considerando ese tema de ese impacto que pueda haber de esas correcciones identificadas e incluso que pudieran haber sido no corregidas a pesar que el auditor las las identificó y las comunicó mediante la NIA dos sesenta al cliente ¿no? recordemos que la NIA dos sesenta comunicación de los efectos significativos y la dos seis cinco de los temas de control interno la NIA que es quinientos veinte sobre el tema de los procedimientos analíticos la fluctuación es significativa la identificación de esos temas que nos puede señalar un camino de alguna incorrección o algo peculiar que tendría que entrar en el auditor a examinar y también el tema de los procedimientos analíticos sustantivos estamos aplicando estamos considerando ellos se dan las bases las circunstancias apropiadas para que apliquemos estas políticas y el tema de empresa en marcha también tenemos que ver el tema de empresa en marcha evaluar el tema de empresa en marcha se dan las condiciones para decir que se marcha sería muy preocupante emitir un dictamen estándar limpio sin ningún aspecto a considerar al mercado y en unos meses o cortos meses la empresa cierra por un tema de empresa en marcha habría un tema de mucha responsabilidad y preocupación para el auditor entonces tenemos que evaluarlo tenemos que considerarlo tenemos que aplicar las mías esta esta charla justamente tiene esa finalidad motivar al auditor a que siga repasando y permanentemente capacitándose para que haga cada vez un mejor trabajo ahora si damos la mirada al tema de cómo impacta estos asuntos en la gestión de calidad también tenemos el impacto de los pronunciamientos internacionales de formación del contador y de todos los pronunciamientos vamos a la PIF 8 que es la que justamente trata sobre el auditor la capacitación el conocimiento el entrenamiento la experiencia el juicio profesional del auditor tiene que tener una base apropiada en esa formación como bien ya lo mencionó Alex que le permita desempeñarse satisfactoriamente como socio responsable de un trabajo de auditoría la competencia profesional que es lo que establece en resumen lo que habla ese pronunciamiento 8 y cómo le damos la mirada con el tema de la gestión de la calidad NIA 220 revisada donde esa NIA trata sobre la calidad del trabajo del auditor ¿cómo? gestionando la calidad aplicando y parte de ello es aplicar el tema de las normas de auditoría aplicar la competencia del profesional si no tuviera una competencia profesional apropiada entonces ¿habría una gestión de calidad del trabajo apropiado? lo dejo con una pregunta la norma internacional de gestión de calidad uno menciona ¿qué? que hay que operar un sistema de gestión de calidad hay que operar el sistema de gestión de calidad entonces para ello ¿qué tiene que hacer el auditor? ¿no? en la firma para la firma diseñar implementar y operar ese sistema se ha diseñado apropiadamente se ha implementado ¿no? y se está y está operando estamos cautelando que se está operando bien también hay hay otro tema que tenemos que estar pendientes de atender y la norma internacional de gestión de la calidad dos que se da sobre el revisor de la gestión de la calidad ese revisor de la calidad ha sido designado a un profesional que conoce sobre el tema conoce la norma internacional de gestión de la calidad al menos la ha leído la comprende le está aplicando ¿no? examina la calidad del trabajo de auditoría en todas sus etapas o en las etapas que corresponde ¿no? entonces él es el digamos el que se aborda de que esa gestión de calidad se esté yendo es el acompañamiento del equipo cuando se requiere su participación de acuerdo a las normas entonces todos estos elementos permiten hacer un tema de gestión de calidad apropiado este diagrama de causa efecto tiene como intención ¿no? resumir justamente este tema de la importancia de aplicar las normas de auditoría y aplicar los pronunciamientos internacionales de formación en la gestión de calidad si aplicamos todo esto ustedes consideran que no se no podría haber una mejor gestión de calidad yo considero que sí y si no y si no aplican las mías o no tienen una formación apropiada también va a impactar de repente negativamente en la calidad de la firma y del trabajo y y esto a su vez ¿en qué va a repercutir? en la confiabilidad de la opinión del auditor entonces no es solamente un tema personal o de firma es un tema de la profesión pero es lo que en resumen ¿qué dice esta NIA en cuanto a los objetivos? es obtener esa seguridad razonable del Estado financiero si aplica las NIA de modo apropiado va a tener esa seguridad razonable y va a poder ayudar con la gestión de la calidad y mejorar la imagen del contador el tema de la mayor confianza que se pueda tener en el desarrollo de su trabajo las normas de gestión de calidad diseña y implementa y apropiadamente opera ese sistema de gestión de calidad en la norma de gestión de calidad dos realiza una evaluación objetiva de los juicios significativos hechos por el equipo del encargo entonces dice oye yo tengo una diferencia contigo le dice al socio encargado el socio revisor ¿no? tenemos que definir este tema o hay una parte hay un aspecto que no está considerando apropiadamente y discuten sobre el tema y justamente se procura mejorar la calidad del trabajo y gestionar la calidad del encargo para obtener esa seguridad a nivel de los conocimientos de cosas más de internacionales de formación del contador tenemos como ya se mencionó ocho pronunciamientos uno de ellos trata sobre establecer los requerimientos educativos de ingreso entonces si ingresa una persona que justamente conoce todo el tema que tiene que estudiar aprender y desarrollarse no entrará con mejor digamos conocimiento de causa y decir sí yo quiero seguir esta carrera quiero seguir esta profesión quiero ser profesional en contabilidad está convencido que quiere desarrollar este tema y que va a tener que estar estudiando constantemente y aprendiendo y desarrollándose claro que sí entonces va a tener va a ser un un punto importante para que dé su paso a entrar a este mundo profesional a su vez establecer la competencia técnica de que el aspirante que viene estudiando necesita desarrollar y demostrar al final el desarrollo profesional inicial tiene que demostrar un desarrollo profesional inicial para que se vaya formando vaya creciendo con este tema de estas normativas establecer las habilidades profesionales que el aspirante necesita desarrollar y demostrar al final del desarrollo profesional inicial o sea no solamente comienzo sino demostrar al final entonces de estas formas internacionalmente se va asegurando de que el profesional tenga una una fortaleza y una experiencia y un desarrollo apropiado establecer valores de ética y actitudes profesionales que el aspirante necesita desarrollar valores ética actitud profesional tiene que tener actitud no solamente aptitud sino actitud tiene que tener valores y ética si no hay ética no hay nada si no se desempeña con ética de que hablamos de normas cumplimiento de normas y nadie va a creer en él establecer la experiencia práctica suficiente de aspirantes lógico como se puede llegar a un juicio profesional apropiado conocimiento actualizado y constante entrenamiento permanente y experiencia esto va haciendo que el juicio profesional de auditor vaya creciendo entonces la experiencia es fundamental el valor si los aspirantes han alcanzado el nivel apropiado de competencia profesional tienen la competencia pueden desarrollarlo puede ser foco de auditoría puede ser el contador general de una empresa y a nivel de estado financiero de la auditoría el socio tiene que tener la competencia suficiente y si no tener la necesidad de decir pues todavía no no me siento todavía sólido en este tema voy a entrar al siguiente ejercicio ahora me voy a ir pasando más hasta que llega un momento que ya acepta el encargo y sigue avanzando no es decirle que no sino que se plantee retos se plantee vallas que las vaya pasando de poco según su competencia establecer que los profesionales lleven a cabo el desarrollo profesional continuo o sea no es que termina ya la carrera y ya tiene los galones y sale a a batallar firmando exámenes no tiene que continuar porque este es un mundo cambiante ya lo dijo Alex hace un rato hay una serie de normas que están cambiando las normas de auditoría también cambian constantemente ¿no? diría salen el dictamen de auditoría que era NIA 700 salen NIA 700 revisadas la NIA 701 asuntos clave y así van cambiando las normas se van adecuando de acuerdo a como se va moviendo el mundo estamos en un mundo globalizado ¿no? y por último establecer la competencia profesional que deberá desarrollar y mantener el socio el socio de auditoría tiene que justamente tener esa competencia y tener no solamente él incorporar este tema en su equipo lo tiene que guiar incluso yo diría un poco más le tiene que enseñar transmitirle su conocimiento experiencia y ayudar a los que lo siguen a su equipo y y y variar esto en toda la firma toda la firma y los funcionarios y los profesionales que están en la firma tienen que pensar en cuanto a gestión de la calidad ¿y cómo compartimos? hay un hay una cita bíblica que menciona Lucas 8 16 nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama sino que la ponen alto para que tenga luz lo que entra el conocimiento no lo llevemos comportámoslo eduquemos enseñamos enseñemos y nos llama procuremos que la profesión siga creciendo en niveles de confianza y credibilidad muchas gracias muchas gracias doctor David estamos llegando a la segunda parte ¿no? que es sobre las consultas algunas interrogantes que podría tener el público para nuestros expositores nosotros tenemos acá este unas consultas podría decirlo de manera general y el primero más creo para este colega Oscar dice ¿considera necesario que se difundan las normas internacionales de gestión de la calidad las normas internacionales de auditoría y los pronunciamientos internacionales de formación del contador? no sé si nos podría ampliar este colega Oscar o o Alex ¿no? el colega Alex sí justo con el tema de la difusión a ver tengo un segundo que quiero compartir algo que que estamos estamos ya lanzando a ver como decíamos que hay una brecha entre lo que está lo que lo que de forma legislativa está normada en nuestro país es decir hay obligación de utilizar estos estándares internacionales pero todavía hay una brecha entre la obligación y la aplicación se va a desarrollar este simposio denominados internacionalización de la contabilidad por distintas zonas el 10 de agosto es la primera edición y se va a realizar en la zona norte ya todo esto de forma virtual va a congregar a los colegios de contadores que están en la zona norte Trujillo Piura Chiclayo Lambayeque Cajamarca y la idea es que se pueda difundir todos estos estándares internacionales los de gestión de la calidad que comentaba Oscar las normas internacionales de auditoría las normas o los pronunciamientos internacionales de formación las normas internacionales de contabilidad por el sector público el código ética internacional las normas internacionales de sostenibilidad entonces estos temas van a ser tocados en este simposio y van a haber otras ediciones también para zona sur zona centro zona oriente y también una edición para el IMEI CAYA porque lo que buscamos es eso seguir difundiendo los estándares internacionales concientizar al colega sobre el uso para que se logre de esa manera la aplicación gracias colega tenemos otra consulta que nos dice ¿cómo la falta de implementación de los pronunciamientos internacionales de formación pueden afectar negativamente la gestión de la calidad de las firmas de auditoría? no sé si el colega David nos podría sí, con mucho gusto ¿cómo lo podría afectar? simplemente en emitir un dictamen llamado informe de auditoría equivocado errado con una opinión que no esté soportada con una base apropiada no tenga los fundamentos ¿no? o que los papeles de trabajo no estén apropiadamente documentados acordemos lo único que sostiene la opinión y el trabajo del auditor viene a ser los papeles de trabajo ¿no? y a su vez habría un riesgo potencial grande ¿no? de que emita una opinión equivocada eso en resumen gracias colega tenemos otra consulta que nos dice ¿cómo la falta de conocimiento amplio y actualizado de las NIAs podría impactar negativamente en la gestión de la calidad de la auditoría? entiendo que es la misma me parece no el otro era la falta de implementación de pronunciamientos claro la falta de implementación de los pronunciamientos ¿qué ocurriría? si nos vamos directamente al pronunciamiento número 8 diríamos tendríamos un socio de auditoría que no está acorde no está actualizado con la información la documentación la capacitación suficiente que le permita afrontar un trabajo de auditoría y liderar el trabajo de auditoría y no guiando a su equipo de trabajo corriendo el riesgo de emitir una opinión equivocada a su vez los los formadores los profesionales lo que tienen que tomar en cuenta ellos para que ellos pueden orientarlos y guiarlos a un desarrollo profesional apropiado gracias doctor David ahí hay otra una pregunta nos dice ¿cuáles son las recomendaciones al implementar un sistema de control de gestión de la calidad en las SOAS para implementar la gestión de calidad en las SOAS lo que se tiene que hacer primero es primero ver que no es un trabajo de una sola persona es un trabajo de grupo un trabajo de firma un trabajo de los socios de un equipo de mayor experiencia mayor conocimiento ver cuáles son los objetivos que se tienen acordemos que hay antes antes habían con la norma internacional de control de calidad seis elementos ahora hay ocho componentes de los cuales seis tienen objetivos que hay que cumplirse y otros dos son procesos entonces tenemos que ver que se cumplan los objetivos en la medida de tamaño de la firma de las condiciones de las situaciones del tema de los encargos que se hacen para que se pueda esto implementar apropiadamente a su vez también hay un concepto en la norma de gestión de calidad que se denomina escalabilidad todo en la medida de las circunstancias gracias doctor esa consulta fue realizada por la colega Gemina Villanueva gracias no existiendo ya más consultas daríamos ya por concluido nuestro conversatorio agradeciendo a los tres expositores al colega Oscar Alex mi colega David y también a los miembros de la Junta de Decanos del Perú especialmente al presidente a los organizadores este evento que enriquece nuestra profesión no solo a los que desempeñan la auditoría esencialmente no se ha tratado sobre nuestra formación contable como incluso se debe formar desde que salen del colegio y deciden estudiar la carrera profesional de contabilidad que es una carrera muy linda como decimos en nuestra sociedad muchas gracias bueno solamente un par de segundos para agradecer al colegio de contadores a la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú como se llama este espacio esta oportunidad de difundir agradecer a Alex a Oscar o como se llama por siempre formar equipo para esas discusiones sus tiempos estimada Rosa también muchas gracias por su esfuerzo su participación y a todos los que nos están escuchando un fuerte abrazo y que sigamos en pos de una profesión cada vez más este más desarrollada ¿no? para el beneficio de de la nación y de todos nosotros muchas gracias de la misma manera un oro a los agradecimientos a la Junta de Decanos también a todo el personal administrativo que está detrás de esta organización ¿no? a Lupe a Isabel a todos los que hacen posible que podamos comunicarnos con los colegas a través de estos espacios de difusión sobre todo ¿no? y bueno aprovechar también a todos los colegas que son docentes universitarios porque hoy es su día ¿no? eso sería todo muchas gracias buenas noches buenas noches gracias buenas noches